Estamos muy cerca, pero... No, por eso, no te quiero tener tan cerca porque siempre me golpeas y eso Bueno, si no me quieres tener cerca ya me voy Hola, hola aventureros, ¿qué ha pasado acá? Les dejo el video para que lo vean completo Y sí chicos, Mariana se fue del directo junto a Yolo Tuvieron una discusión Luego, en el transcurso de que estaban haciendo streaming Ellos se fueron abajo y se pelearon crack Así que les invito a que vean completo el video Y quiero que me comenten qué fue lo que realmente pasó Y qué creen que va a pasar en el siguiente directo Así que chicos, les dejo aquí para que comenten Y no se olviden que estoy dando saludos a los 10 que más comenten en el video Así que pueden seguir participando Que en este video no di los saludos Pero en el que viene voy a dar las 10 personas que más comenten en el video Así que si quieres el saludo, no olvides suscribirte Activar la campanita y comentar muchísimas veces Para yo elegir a las 10 personas que hagan más comentarios Así ahora les dejo para que vean el video completo aquí En el momento que están Yolo y Mariana juntos peleando Espero estén listos porque hoy se viene Un nuevo directo Un nuevo directo Un nuevo directo Así es Marco Bueno chicos Pueden calmarse por favor Hagan silencio ustedes dos allá Que están murmurando ahí cositas raras Bueno chicos ¿Qué hablas señorita? Música, 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 música Bueno chicos, espero que haya parando Así son las reglas No Marco, pero se pueden hacer muchas cosas estando en la casa Claro que sí Puedes pagar un curso online de inglés Puedes, no sé, ponerte a limpiar Ordenas la ropa por colores Puedes ver los videos de Yolo Aventuras Que los seguimos todos los días Ves todos los videos de Yolo Aventuras De Crax, de Citares, de Mariana, de Panda, de Nando Nada más le falta a Marco Crearse un canal para subir videos en esta temporada Ah caray, ¿se imaginan eso? No, qué asco hoy No mames Ah bueno, comenten aquí en el stream de Twitch que nos está mol Ah ya, ok, sí Ya saben, se va a llamar Rimi, Ramoncita, Panchita o Bonifacia Ustedes deciden Bonifacia Ese no Si es un buen nombre Bonifacia Para nada, no me gusta ninguno Para que le digas Boni, Boni No, Boni no, no vengas tú Ella se va a llamar Rimi No, Boni madriana, me gusta Yo cuando le digo Rimi, ella me voltea y me dice Y así Y yo sé que le gusta No, ni merga, yo le llamo Bonifacia y me hace caso Además Hasta salta y todo Además, ya los aventureros empezaron a chipearlos diciendo Rimincito Rimincito Y pusieron también Rari Y pusieron Rimin Y le pusieron varios chipeos Yo creo que Rimincito, ¿verdad? No Bueno chicos, entonces Cansado de dormir, ¿será? De dormir, no Yo estuve editando Yo estuve Sí, claro Claro ¿Qué? Papando así se durmió parece No, no Es que estoy viendo a estos dos ahí Bueno chicos Entonces hoy vamos a jugar Free Fire, ¿no? Sí, vamos a empezar con el Free Fire Y después ¿Quieres ver calentando? Una tú individualmente Para ver cómo va el asunto allí Sí, seguro Segura Yo te comento la partida Ok, bueno Voy a ir Para que se cuadra la cámara un poco mejor, ¿no? Sí Vamos a poner allí La dos Ahí, la de panda Mientras se ajusta allí Hola, Marian Un besito Recuerden que también tenemos el espacio Para llamar a los aventureros Y también tenemos un espacio aquí en el envío Para hacer todos los saludos De los aventureros que siempre están viéndonos Y los aventureros más fieles Entonces Llegará el momento Donde empezaremos a mandar saludos A todos, todos ustedes Vamos a saludar a las personas que resalten sus comentarios de color moradito Ah, porque esos son los que se suscribieron al canal No, esos son los que llevan tiempo viendo el directo Nosotros nos damos cuenta de que ustedes tienen rato viendo el video y el directo Porque aparece en moradito su comentario Entonces nosotros sabemos quiénes son los que están aquí desde hace tiempo viéndonos Estoy ganando, pero no te pegues el micrófono a la jeta, eh Ah, no, nada de hecho A la bocarda Pero qué, ¿ya empezaron con la partida o qué? Sí, ahí está panda, abre los ojos Está en duelo de escuadras Que próximamente la nueva actualización En el video que subimos al canal de cracks Va a haber clasificatorias en este modo de juego No va a ser tan dispareja como era antes Que donde siempre ganabas todas las partidas Vamos a ver cómo le van dando aquí Ya nos está reventando Tremenda subida de HUD, Nando O la XM8, a ver otra que carajo Doble es el shot Ay, casi el triple, eh, buenísima Cúrate, eh Ah, se le fue el internet a uno Adiós, Juan Y se le fue el internet Y el internet se me fue Remata, remata para que te den la kill Ah, el defecto Pinche defecto, wey Se murió Hasta aquí llegó Se le fue malo el defecto, wey Mira, no le hemos enseñado a Mariana cómo jugar al Free Fire, eh Yolo, ¿qué pasó allí? Yo pienso que Mariana debería aprender a jugar al Free Fire Porque se lo han pedido muchísimo los aventureros Y yo creo que ya es hora, Mariana No, yo creo que ustedes no quieren ¿Cómo que no quieren? Claro que sí, si siempre dicen Tantas veces que los aventureros han dicho Enséñenle a Mariana, enséñenle a Mariana, enséñenle a Mariana Y ustedes todavía no me enseñaron Sí, calamardo, hay que enseñarles a jugar a Mariana Yo creo, déjenme decirles mi teoría Yo creo que ustedes piensan que yo tal vez voy a ser extremadamente bueno en Free Fire Y los voy a dejar mancos Yo creo No, ellos ya nacieron mancos, no pasa nada si tú juegas Mira, aparez aquí el duelo de escuadar Pero te digo ¿Así tú le pretendes enseñar a Mariana a jugar? Yo pienso que mejor veo un tutorial en YouTube O algo así como para aprender a jugar Yo creo que Panda me puede enseñar a jugar a otro juego tal vez Porque Free Fire por aquí como que no A ver Panda, ¿le vas a enseñar a jugar al Minecraft? Le puedo enseñar a jugar Minecraft o Fortnite también Porque ya me volví un experto en Fortnite Claro que sí, yo vi un video de Panda allí jugando al Fortnite No es nada malo No, pero es que en ese sí fui malísimo En realidad sí fui malísimo porque fue el primero Pero ya Sí, Panda va a subir un video a su canal jugando Fortnite pronto ¿Cuándo, Panda? ¿Cuándo? El 9 de abril, chicos El 9 de abril Cuando Panda juega un juego Se vuelve experto En el Minecraft Uff En el Minecraft lo he comprobado Ey, saben que estoy leyendo varios comentarios Que dicen aventurero, aventurero Y los que comentan aventurero Ya yo sé que están participando Para ganarse mi teléfono Y ya saben Yo tengo las estadísticas A ver quién es el que nos ve durante más tiempo este mes Ah, qué buena calamarlo A ver Pero es como que revivieran Tú has tumbado como a 3 Por eso Y se reviven Los compañeros no te ayudan allí rematando Hábranles por micrófono allí Rematen Que yo los tomo Rematenlos Listo Por fin hacen Que siempre quedo desventaja A ver, a cuantos aventureros tenemos que llegar aquí viendo el stream Para yo jugar Free Fire Hoy Yo creo que si llegamos a 7000 aventureros viendo el stream Mariana va a jugar al Free Fire Así que empiecen a compartir el directaco Para que lleguemos a 7000 espectadores aquí Me voy a preparar psicológicamente para esto Ok ¿Qué le puedes recomendar a Mariana Nando? Recomendaciones O aventureros Aquí para su primera partida de Free Fire ¿Qué le recomiendo? Que no se pongan nerviosas Las mejores armas La SCAR y la MP40 ¿No? Sí Yo estoy aquí Viendo una peliculita ¿Qué carajo? Panda y yo ¿Ramitas de bambú? Sí Aquí no se come, Panda Panda y yo intentamos ¡Ramitas de bambú! ¡Niam, ñam! ¿Qué carajo? Bueno, ya está remontando el equipo de Nando 3 a 2 Panda y yo intentamos una vez Cuando le robamos la PC a los cracks De jugar Free Fire Pero de verdad es que no me atreví Me dio mi chingirito Fui allí Me acuerdo de ese video Estaban allí Y nos bajaron la cuenta a Platino No, se pasa A Mazoiz Calamardo Sabes que me gustaría que jugaran clasificatoria Nada de... Pero mira, mira Tiene a 11 Gloos Estoy practicando Practicando aquí Buena práctica Tírele granada De una, de una Toma por allí No, pero muy, muy ¡Ay, no mames! ¿Qué pasó aquí? No puede ser Ya somos 11.000 espectadores ¡Ah, caray! Como que sí quieren que juegue Mariana Bueno, entonces Mariana va a jugar al Free Fire Luego de esta partidaca de Calamardo Así que atentos a ello Me parece que Jota está como sabroso ¡Era cortica! Un merengazo Jota, ¿y por qué no se me ha actualizado a mí que hace 12.000 personas? ¿Cómo que no se está actualizado, güey? ¿Por qué se va a actualizar y no se actualiza? No, está pegado Ah, no, vale Bueno, aventureros A los que acaban de llegar Les aviso Aparte de lo que estamos sorteando A ver, voy a poner el gameplay aquí mientras hablo Aparte de que... Somos 11.000 Somos 13.000 Somos 13.000 ahora mismo Les aviso algo Les aviso algo Aparte del iPhone XR y del iPad Que estamos sorteando entre nuestros seguidores de Twitch Así que síganos ahora mismo para participar También estoy regalando mi teléfono O sea, exactamente mi teléfono Lo voy a regalar con este estuche y todo de Dragon Ball Lo voy a dejar con todos los videos que tengo adentro Todas las fotos, todos los secretos que tengo aquí Es un iPhone XS Max Y lo voy a regalar al aventurero que más nos vea este mes hasta el 15 de mayo O sea, nos tienes que ver todos los días Y durante más tiempo, ¿eh? Vamos a ver quién es el que nos ve durante más tiempo O sea, la técnica que dijo Panda el otro día ¿Cuál era la técnica, Panda? ¿Para ganar? Ah, no, no Ya va, es que iba a decir otra cosa Dila tú Lo que sí te digo la técnica es el bulla que hizo Nando aquí Así es, güey En duelo de escuadras, calentando allí Rapidito Yo sé lo que hace La clasificatoria ¿O tienes miedo? Ah, bueno, dale, pues ¿Tienes miedo? No, dale, dale ¿Estás en qué nivel? Ah, ay, chamo Ay, se están golpeando allí Cuidado, ¿eh? Ay, Mariana que casi me deja ciego, ¿eh? Como siempre No pasa un día sin que Mariana me golpee, güey Sí, taco épico, güey, ¿eh? Bueno, chicos Ya estamos listos Me sentiría más seguro Si fuera en... Ah, tú, güey Me estás dejando solo, claro Pero lo que pasa es que están muy cómodos, Javier Mira eso Jota, ¿quién es la tarea de seleccionar? ¿Se han suscribido? ¿Se han suscribido? ¡No! No, qué bruta, póngale cero Qué bruta, póngale cero, ¿eh? Póngale cero No me digas bruta que yo no dije suscribido Yo dije suscrido porque me equivocé No, Mariana, dijiste suscrido, ¿eh? No, pero no me equivoqué No, no Qué bruta, póngale cero, ¿eh? Mmm... Pongan el baby Cuidado que Nando aquí tiene a uno Le disparó con la peor arma del juego Aunque con el nuevo aditante No fue bueno que lo colocara Free Fire Mira cómo se revienta el chaleco allí ¡Ay! Bueno, yo voy primero, ¿eh? No se vio allí, pero primera kill ¿Sabían que Mariana es experta bailando TikTok? ¿Qué? Mariana es experta bailando TikTok Mira eso, ¿eh? Rayos Mientras tanto Así creamos intriga A comentar a tope, ¿eh? A comentar Dale, listo, baila su payalo A ver, a ver User y código 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 A ver Nueva canción esa User y código Por Panda Aventurero Síganlo en su Instagram Está todos los días allí A ver, Jota Libera los comentarios Y te decimos cuando pares Mira, yo lo párate de ahí ¡Sí! ¡Enciena a bajar a la número 3! ¡En 4! ¡En 3! ¡En 2! ¡En 1! ¡Y ya! Aquí A ver, selecciona Ese Vamos a llamar a uno Hoy Quiere decir que mañana Si no te llamamos a ti Tienes posibilidades Así que venos todos los días Para que te podamos llamar Y hablemos un rato aquí Y nos preguntes lo que tú quieras ¡Ah, bueno! Perdón Pero... Fernando, entonces cuéntame Bueno, chicos Bueno, ya yo estoy listo ¿Tale? Un momento, un momento Bueno, entonces Mariana ¿Qué pasa? Pero discúlpame Te di sin querer Disculpa Pero te dio muy duro Busquen ahí algo Para limpiar a YOLO Bueno, chicos En 25 minutos Vamos a llamar a ese aventurero Así que no te despegues De aquí De este momento Así es Bueno, dale Marcos Y que vamos a unos comerciales Aquí No, pero con el tremendo golpe Que le dijiste a YOLO Bueno Es que Marcos Se va a ir para allá Sí Para jugar Vengan ustedes para acá Bueno, ya yo me voy a preparar aquí Vale Vamos a una partida No, Marcos No Marcos Se va a jugar Sí Mariana Se tiene que venir al lado de YOLO Mariana Mariana, pero O sea Levántate pues Dale Ya va Estoy bailando aquí Ah, bueno Eso sí lo quieren ver los aventureros Porque cada día nos siguen Yo no, yo no lo quiero ver ¿Tú lo quieres ver? Bueno, no vean Los demás si quieren Los demás si quieren Ven ¿Cómo ya bailan? Sí, pero es que van a jugar una partida en dúo Vente para acá Ay, pero yo me quiero quedar aquí No, bailes aquí con YOLO Ven, baila con YOLO No, pero ¿por qué ahí? Yo me quiero quedar aquí Baila con YOLO Bueno, YOLO Chate para allá, pues Dale, YOLO Hazle espacio a Mariana allí, eh Sí 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 Aquí tengo el micrófono Bueno, me tocó un micrófono para mí solita aquí Porque YOLO desapareció ¿Qué se hizo YOLO? No sé Parece que está mareado por los golpetazos Bueno, se fue a lavar la cara Mira, Marcos Acomódenla en la web, Marcos Que eres altísimo Ah, me bajo aquí ¿V? Sí A ver la cámara Dale, dale, Marcos Conéctate Estaba abierto aquí Oye, pero Pero yo lo que se hizo ¿Y qué pasó con el panda Panda Junior? El panda Junior que tenía, ¿sabes? Ahora tiene una gachita Ahora tiene una gacha Una gachita No sé, ¿qué habla? Pero no hay una conejita Que sea como Rimi No, no hay conejitas en Free Fire A ver, a ver, quiero El conejo malo Es lo que hay Conejos malos A ver, a ver Jota ¿Cuántos suscriptores nos están viendo? Suscriptores ¿Cuántos suscriptores? ¿Se puede saber? Suscriptores Ahí Ahí acaba de decir cuatro suscripciones Pero bueno, Jota Los suscriptores O sea, los aventureros Que se suscriban Al canal Ya tienen Los emoticones Y toda la cosa Las caricaturas Claro que sí Sí, los suscriptores Obviamente tienen sus caricaturas Sí, o sea que Los que están suscritos Y los que se suscriben Aquí al canal de Twitch Tienen La ventaja De que Le podemos dar Las caricaturas O sea Le vamos a dar las caricaturas Para que las descarguen Las usen en WhatsApp Las coloquen aquí A ver ¿Habrá alguno ahí Comentando alguna caricatura De nosotros? Ya saben Tienen caricaturas De Panda De Mariana De Nando De Marco Del Capitán Yolo De todos Gracias, güey Mira, ya estoy listo, Nando ¿Listo? Que empiece la partida Mariana, siéntate Siéntate, Mariana Siéntate No, yo quiero bailar Siéntate Ah, para eso ponemos Los Dance Para jugar a mí, ¿no? Acéptame Dale, Marco Listo, ¿eh? Tírate un emote Mira, no tienes la mascota ¿Qué rayos? La señora Creo que tomó mucho café No, ella siempre es así Ella siempre es así ¿Sí? Baila con ella, Yolo ¿Qué te pasa? No, ni merga, ¿eh? No Ni merga Ah, bueno, caray Dale, Marco Es que la golpeó Cuando estaba bailando Entonces ese güey No quiere bailar Estamos listos Prendiste que Ahí nos están comentando El código mal, ¿eh? Dejen a Panda ¿Qué le están haciendo A Panda por allá? ¿Qué pasa? Dame por allí El audifunito No sé Para mí no me dejan bailar No Lo que pasa es que Vamos a jugar, Mariana Y ahorita bailas con Yolo, ¿sí? No Sí No, Yolo está bravo ¿Por qué está bravo? Porque lo golpeé ahorita Cuando estaba bailando Estaba quemando un poco De calorías Pídele disculpas a Yolo Para que venga A estar a tu lado Yolo Y eso Yolo ¿Me escuchas? Yolo, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Sí, sí estoy Pero no quiero que me golpee Todo el tiempo me golpee No, pero Yolo No, pero Yolo es que tienes que estar al lado de Mariana Pero si quieres ver y te doy un abrazo Dime regalos Vale, vamos a jugar y... Sí, exacto Y la vida sigue Y el ambiente está un poquito tenso Pero no importa Estamos jugando Free Fire En dúo con Nando y con el Don Marco Y está cayendo ¿Dónde vas a caer, Nando? Vamos a caer en Club Tower ¿En Club Tower? A mí me parece que me han estafado con este directo Me dijeron que va Que mañana va a jugar Que cuando llegue a 3 No sé qué cuánto Y todavía me veo aquí Yo no me veo jugando No, si vas a jugar Si vas a jugar Si será mañana No sé Nando y Marco te van a enseñar Después de esta partida ¿Verdad, Marco? Claro que sí Si sacamos... ¡Epa! No me robes el arma, Nando ¿Será? Claro que sí Si sacamos el Buya Ya cumplimos la meta, ¿no? De más de 10.000 espectadores Así que tenemos que enseñar a Mariana A jugar al Free Fire, Nando Mira, no es por nada Pero aquí está haciendo un frío Que estoy temblando aquí ¡Ay! De eso se quejaba Nando No me sigas, Marco No, pero necesito una buena de corta Porque te llevaste en vivo en MP40 Por ahí había una escopeta Por abajo No, eso no sirve Sí, sirve Al aventurero que comente El código que se utilizó Y el que pusimos ahí en el video Me estoy congelando ¿Me he congelado? Sí Permisito ¿Quién contré en MP40? Anda, pero ¿por qué tienes esa pizarra en las manos? Marco, no bebes solo aquí Anda, me has vivido bastante tiempo Debería que estar en 300 Bueno, no querías calor, pues Calamardo, por ahí están Atentos ahí en la casa Cuidado, no me muevas ahí Juego para que aprendas Para que vayas a jugar ahorita Mira que Nando ¿Qué pasó? ¿Te dolió qué? El oído ¿El oído? Sí Uy, una otitis En este momento No es nada buena No, Mariana Pero no me cuentes tu video tampoco Tampoco queremos saber Si te duelen los oídos aquí Ay, Mariana Ay, tumbé algo ahí Coño, ¿qué hiciste, Mariana? ¿Me tumbaste? ¡Epa! Cuidado Mi culpa Bueno, busca para pasar El trapeador aquí Todo el tiempo haciendo un desastre Tranquilo, tranquilo Que todo tiene solución Mariana, dejaste todo esto mojado Busca para secar Pero ya va Es que, bueno, estoy buscando Pero no consigo Yo creí que el torpe era el Ando Que raro, Mariana tumbando todo Hoy no es mi día ¡Ando! ¿Qué? ¿Dónde está el otro? No, estoy buscando Bueno, sube aquí Que debe estar aquí campeando Mariana ¿Puedes buscar para secar, por favor? ¿O YOLO? Debería de irlo a buscar YOLO Porque él fue el que trajo el Red Bull Ah, o sea Yo tengo que Que limpiar el desastre de Mariana No, no, no Pero ella estaba bailando Y tú dejaste un traje No, ella lo tumbó Creo que ya lo vi Está por aquí por 75 ¿Para arriba? No, abajo YOLO, Mariana Busquen para secar esto, por favor Ay, ya van Si no se buscaron todos No, pero fueron ustedes los culpables Pues no Ah, bueno ¿Pero qué ha pasado? Necesito unos buenos botiquines, Ando ¿Tienes? Eh, no Mariana, narra la partida Bueno, veo un hombre corriendo saltando Corre, corre con un cuchillo, machete en la mano No, no sé qué está haciendo Ah, caray Cuidado Mariana Que hay menores de edad aquí, eh Bueno, yo no estoy haciendo ninguna gracería Entonces él le tiene como una espada O no sé qué es eso En la mano Corre, se agacha, salta Y tiene un bolsito de niña De conejo De rim De no, de gramosita Ay, ¿eso qué? Ay, qué bonito ¿Es eso qué? ¿Es un lobo? Si, es como un... ¿Te parece una película esta? ¿Cómo es que se llamaba la película? Fur, fur, fur ¿Qué? Me parece slime ¿Cómo es la película? Ese es un slime, Mariana No, la película te queda de un muñequito así Ah, yo tengo mira por cuatro Ah, yo también Con Adam Con Robby, no, con Robby William Vamos a buscar gente, Marco ¿Cómo se llama esa película? Fur, fur Fur Fri No, no ¿Ah? Floverfield ¿Qué pasa con el string, crack? Flover Flover Mira, tengo cuatro paredes de hielo, Orlando ¿Y tú? Una Vamos a llamar Suéltala Sí, sí, sí Entonces vamos a llamar a dos personas Ya J seleccionó a uno Anda, tengo hambre ¡Alsa la patilambe! ¡Qué raro, Mariana, con hambre! No puede ser ¡Ah, caray! No, pero ¿me pueden invitar a una hamburguesa? En cuarentena no se puede, eh Casera Dale, Marica, pochi O unas empanadas O una ensalada de puñetazos como el que me diste, eh Ya van dos puñetazos que me das hoy Se puede dar el tercero ¿Qué? Ya, aquí no vamos a incitar a la violencia Cero pelea, cero puños Y nada de puñetazo Nada de asopado de puñetazo Marco, vi uno, llégate ¡Uy! ¡Uy! ¡Tienes hype! ¡Uy! ¡Uy! ¡Yoli, Mariana, por favor! ¡Loco! ¡Ven a buscar algo para acercar aquí! ¡No, parme! ¡Ya pa' qué? ¿En dónde? ¿Ya pa' qué? ¡Ya está todo mojado! ¡Uy! ¡Ya! ¡Uy! ¡Es buenísimo, eh! ¡Le vi! ¡Me escuchan bien! Porque no tengo que estar con acercando ¡Loco! ¡Es buenísimo! ¡Es raro! Es que si acerco a este para allá se va a escuchar doble, creo ¿O no? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ah, entonces! ¡Llegate! ¡Atrás! ¡El otro está por aquí! ¡Llegate! 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 No sé, porque yo le gustan así ¡Llegate! 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 Es que tú sabes que cuando... ¡Dame pa' curame! ...es difícil contentarlo ¡Ya! Uno necesita a la hacker, ¿eh? Es de mucha ayuda Cuidado, ya sabes, lootea en círculo mientras abres la mochila para que no quedes expuesto allí ¡Oye, YOLO! ¡Loco! ¡Era buenísimo! ¿Quieres sentarte aquí? ¡Quiero sentarme allá! ¡Ah, no! ¡Mi merga! ¡Ah, bueno! ¡Nadie quiere estar con Mariana! ¿Qué está pasando? ¡Bueno! ¡Me voy! ¡Si nadie quiere estar conmigo! ¡Me van ayudando! ¡Me voy! ¡Nadie se va ahí! ¡Nadie se va ahí! ¡Porque vamos a llamar al aventurero que se quede hasta el final! ¡Claro que sí! ¡Así que vayan con el club! ¡No, vámonos, vámonos! ¿Cuántas tiene? ¡Tengo una! ¡Ah, toma! ¡Tengo frío! ¿Frío? ¡Frío, frío! ¡Es del lado de YOLO! ¡Epa, la zona! ¡Las agraste! ¡Las agraste! ¡Como agua de la fuente! ¡Vamos! ¿Cuántas, YOLO? ¿Agaraste? Podemos llamar a los aventureros ¡Pero eso! ¡Se no dice una llamada! ¡Tampoco grites YOLO! ¡Que nos está dejando un poquito sordatos! ¡Ah! ¡Pero qué! ¡Uy! ¡Yo nada más dejé la gaseosa ahí! ¡Lo limpiamos después del stream! ¡Tranquilos! ¡A nadie le importa su pelea! ¡Vamos a llamar al aventurero! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Porque se lo ganó! ¡Nos siguió! ¡Vio el video! ¡Vio la clave! ¡Y ya está todo listo para hacer la llamadita! ¡Yo no me desespere allí! ¡Wow! ¡Si! ¡Sabíamos que mal que perdimos! ¡Cobre wey! ¡Bueno yo creo que podemos bailar! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Limpia lo que botaste ahí! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Banda! ¡Quítate de ahí! ¡No pero Mariana recoge lo que botaste ahí! ¡Pero bueno! ¿Y entonces vas a seguir? ¡No! O sea tú lo botaste tienes que... ¡Pero busca el coleto ahí! ¡No! ¿Por qué lo voy a buscar yo si lo botaste tú? ¡Ay! ¡No se vayan a poner a pelear! ¡No se peleen! ¡No hay un meme que diga eso! ¡Por favor! ¡No! ¿Cómo no voy a pelear si me metí dos golpes ahorita? ¡Pero! ¡Pero si yo lo hubiera no he escuchado a Gisney desde Chile! ¡No! Yo creo que lo hizo a propósito los golpes. ¡Ay! ¿Cómo lo voy a hacer a propósito? ¡Yo no hice nada a propósito! ¿Qué te pasa? ¡No! O sea si lo hacías una vez está bien pero dos veces no... ¡Pero es que estaba bailando entonces estamos muy cerca! ¡Pero! ¡No por eso! ¡No te quiero tener tan cerca porque siempre me golpeas y eso! ¡Bueno si no me quieres tener cerca ya me voy! ¡No! ¡Discúlpame aventurero! ¡Uy! ¡Me voy yo primero! ¡Me voy yo primero! ¡Me voy yo primero! ¡Eh! ¡Directo! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Nando! ¿Qué estás haciendo? ¡Caíste con un dúo! ¡Ah! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué pasó allí? No entiendo... ¿Pero qué ha pasado? ¡Yo no sé! ¡Pero yo quiero que vengan a limpiar este desastre! ¡Aún así no haya sido ninguno de los dos! ¡Que vengan ellos los a limpiar! ¡Ay! ¡No me gusta! ¿Cómo es posible que se vayan a ir así estos dos por un vaso que regaron? ¡Vente! ¿Por qué estén peleando? ¡Pero yo no peleo nunca! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Pero! ¡O sea! ¡Seguro que no están en el baño! ¡Panda! ¡No! ¡No! ¡Estaban discutiendo abajo! ¡Deja de hablar de eso! ¡No están en el baño! ¡Es que deben de estar en el baño! ¡Verdad! ¡Sí! ¡Sí chicos! ¡No se preocupen! ¡Vamos a seguir! ¡Yolo y Mariana están en el baño! ¡Ambos! ¡Síguenlos! ¡Ok! ¡Vamos a que Nando y yo vayamos a hablar con Mariana y con Yolo! ¡Y que grabemos todo para que al final se hagan una cena romántica! ¡Yo digo que es muy buena idea! ¿Qué tú dices Nando? ¡Porque es que mira Nando! ¡Y si se pelearon de verdad hasta el punto que no quieren venir! ¡Hoy le quedaron mal a los aventureros! ¡Es que mira que llamé a Yolo y ni siquiera quiso venir a despedir! Bueno si deberíamos ir a ver que está pasando Bueno está bien Bueno chicos ¡Nos vemos mañana! Recuerden apenas se lance el video Yolo Aventuras a eso de las 4 pm México-Colombia ¡Desculpo! ¿Qué hora en Argentina? ¿3? No son 2 horas más